Bienvenidos, señoras y señores, a una nueva edición de Coaching Gold Radio, en este caso con el programa Con la bolsa al hombro. Y he traído, como ya ustedes están pudiendo ver, a una persona que no están acostumbradas a ver porque es la primera vez que graba un programa con nosotros, no en radio solo, sino también en YouTube. Fernando Sánchez. ¿Qué tal estás, Fernando? Fantástico. Buenas noches, Mariano. Bueno, pues me alegro mucho que estés ahí porque tenía ganas yo de que estuvieras ya en estos programas. No le he avisado hasta el último momento, no le hemos mandado la maquilladora, con lo cual está un poco pálido, pero bueno, es otra historia, es que es blanquito. Y bueno, como verán, muchos de ustedes ya lo conocen, pero tiene un ligero acento francés producto de una mezcla de residencia en Suiza, en su infancia y juventud, de origen gallego, de toda la vida, 100%, y de su actual residencia en Palma de Mallorca, camino ya enfilado casi hacia Málaga. ¿Verdad, Fernando? Eso es. Y en Mallorca llevo desde el 2009 y estamos pensando en poner la bolsa al hombro y rumbo a Marbella. Como debe ser, un buen sitio, un maravilloso sitio además, que lo hemos hablado mucho del tema. Y bueno, Fernando es director de una empresa de su propiedad que se llama Golf Tourist Promotion. La tengo apuntada para que no se me... Turismo Promotion, para que no se me olvide, pero a esta distancia veo mal, con lo cual por eso me he comido el mof, pero es Turismo Promotion. Y representa una serie de empresas en el mundo que le hace viajar por este de un lado a otro. Yo creo que ahora mismo las dos personas que conozco que más viajan es él y también Marco Polacci que se pasa meses volando y tú más o menos igual, ¿no? Pues por ahí estamos. Por ahí estáis. Él apunta los números de los vuelos. Sí, exacto. Y yo llevo desde el 2006, me parece, apuntando los kilómetros entre aeropuerto y aeropuerto. Y ahora mismo estoy más o menos en 650.000 kilómetros de avión. Eso está muy bien. Es como dar 800 veces la vuelta a la Tierra, más o menos, ¿no? Y una parte importante de tu vida la pasas en un avión, efectivamente. Además, has venido aquí hoy porque siempre procuro que Fernando esté de vez en cuando porque tiene muchas cosas que contar y muchas cosas que ofrecer. Y está en muchos sitios que tienen relación, evidentemente, con el turismo de golf, con el turismo en general y específicamente con el turismo de golf. Él me contaba, y lo tengo aquí, y me lo voy a poner a una distancia para que ustedes lo vean, que aquí sí veo, ¿eh? El 3 está en Alemania, el del 5 al 8 está en la convención de Open Golf Club, del 9 al 10 en la ITB, la mayor feria del mundo de turismo de golf, ¿cierto? Y del 11 al... De turismo en general, ¿eh? De turismo en general, mejor dicho, efectivamente. Y del 11 al 13 en París, en el Salón du Golf, que él lo va a pronunciar mejor porque habla perfectamente francés, no como yo. Cuéntanos ese mogollón. Y en la segunda parte, quiero, en la segunda parte del programa, quiero, si te parece bien, que cuentes algo que es muy importante. Todas las ofertas de tu empresa y de las empresas que representas, como el caso del Open Golf Club, ¿no? Y todo lo que tenemos por delante este año, porque aunque lo presentarás en todas estas ferias, no todo el mundo va a poder asistir. Y luego estarás en Madrid, en la feria del golf, donde nos veremos tú y yo, si Dios quiere. Y, señores, haremos un programa, ¿eh? Para que lo vayan sabiendo, señoras y señores. Y, bueno, los micrófonos son tuyos, el programa es tuyo. Yale, a empezar, yo me voy. Muy bien. Ahí te despido. Hasta luego, Mariano. Pues, efectivamente, como dices, los primeros meses del año, al nivel de promoción de campos de golf y de destinos de golf, son muy importantes porque, primero, la gente lleva meses, todos los norte-europeos, una criantela muy importante, y lleva meses sin jugar a golf, porque, claro, sus respectivos campos están cerrados por inclemencia climática. Y porque también ese tipo de jugador es deportista de toda la vida, pues aprovecha el invierno también para ir a practicar otros deportes, como el esquí, ¿no? Entonces, está claro que llevan el parrón hibernal desde varios meses y ya empieza a aplicarles un poco el gusanillo de darle a la bola. Entonces, es una época ideal para ir a promocionar campos y ofertas de destinos de golf en esos mercados emisores que digo yo. Entonces, ya estuve a principios de año, a finales de enero, fue en Zurich, en la feria de golf, la golf messe de Zurich, que es durante cuatro días. Fue muy interesante. Siempre el público suizo es una gente muy educada, con un poder adquisitivo alto, y cuando ven una oferta que corresponde a lo que ellos están buscando, es decir, un destino donde puedan jugar en varios campos de golf, que tengan un buen hotel, que tengan una buena gastronomía y que puedan hacer una visita cultural, etc. Entonces, el precio no es lo más importante para ellos. Lo importante es el programa que se les está ofreciendo, la calidad del programa, y a raíz de ahí, pues, ellos ya van planificando sus próximas escaparas de golf. Es interesante estas ferias porque el cliente que suele acudir a esas ferias buscando ideas, por norma, dos o tres veces al año viaja. Viaja de golf. No hablo de otro tipo de estancias que también realiza, ¿no? Pero para jugar a golf sí que hace. Entonces, pueden ser estancias de un fin de semana, de un puente de tres días, cuatro días, de una semana. Muy pocas veces piden más que una semana, porque, claro, eso prefieren hacer una semana hora de golf y más tarde en la temporada otra y otra vez más tarde en el transcurso del año. Pero seguido a seguido no suele ser el caso. Entonces, Zurich ha ido muy bien. De hecho, es notable el hecho de que varios tour operadores alemanes, incluso acuden a Suiza a buscar clientes que saben que es un buen cliente, porque además el cliente suizo, cuando ve algo y le gusta, él paga, hay que ofrecerle lo que pidió, pero no es un cliente conflictivo cuando llega al hotel o al campo de López. Es una persona muy manejable en ese sentido, no como otras nacionalidades que no diremos que... Bueno, sin ir más lejos España. Yo te he visto en la feria del gol de Madrid y le damos mil vueltas, incluido yo, mil vueltas a las ofertas antes de tomar una decisión. Eso no veo bien, que la gente hable de las ofertas, que pide información, etcétera. Pero que una vez que está el plan hecho, pues el suizo o el alemán no suele decir, no, pero me habías dicho que esto y esto no es así, esto no es así. O sea que lo importante es ofrecer lo que se ha vendido y prometido, nada más. Pero otras nacionalidades, otro tipo de cliente, pues aunque encuentre lo que le hemos prometido y lo que ha comprado, pues que hará añadir otras cosas por la face, como se dice. Claro, claro, sí, sí. Yo, de todas maneras, me acuerdo en Túnez y en varios países árabes que me tocó viajar y visitar por circunstancias de la vida. Entonces, cuando estabas en un zoco y tal, te acercabas y decías, ah, español, solo mirar, ¿verdad? Efectivamente, somos así. Lo poco de español que sabía era solo mirar, ¿no? Se hacen categorías, por supuesto. Entonces, claro, el cliente suizo-alemán, pues es un cliente que, que por lo general, los destinos de golf aprecian porque es gente, pues, educada, cumplidora y que no suele dejar destrozos tanto en el campo como en el hotel o en los restaurantes. O sea que es importante. Además, un factor importante, un cliente suizo-alemán, por ejemplo, cuando viaja para golf, es un cliente que, antes de todo, busca el bienestar. Va a coger un buen hotel, es muy importante, que haya buena gastronomía, que haya un spa, y el golf es un poco el valor añadido que le da a su estante. Claro. Otros mercados emisores, por ejemplo, nórdicos, teniendo en cuenta también la climatología que tienen ahí, es decir, que pueden jugar muy poco, muy poco, porque, claro, el invierno empieza pronto y acaba tarde en el año. Y luego, aunque venga un verano con lluvia, pues, lo tienen fastidiado, ¿no? Entonces, si en un país como Suiza se puede jugar ocho, nueve meses, diez meses al golf, pues, en el norte de Suecia, pues, se reduce a la mitad. Entonces, claro, el golfista que viene de un país nórdico viene con otra mentalidad. Él lo que quiere, antes de todo, no es un buen hotel ni buena gasolina. Él lo que quiere es jugar a golf. Va directo a jugar al golf. Si puede jugar frentes y seis hoyos por día, fantástico. Y luego cae a cerveza y a cama para tumbarse y recuperar para el día siguiente. O sea que, es otro tipo de clientela, ¿no? Otro approach. Entonces, pues, nada, suiza alemana es muy importante. Es la Rheingolf que tiene lugar del 3 al 5 de marzo en Düsseldorf, que es una feria que tiene ya unos 20 años. O sea que, es muy consolidada de las más importantes en Alemania por la calidad del público. Se estuvo haciendo desde el inicio hasta hace cuatro años en Colonia y hace cuatro, tres o cuatro años ahora que se trasladó a Düsseldorf. O sea que no está muy lejos y la verdad que es un evento muy importante porque ahí también vienen dos operadores. O sea que, los directores de campo que vienen a presentar sus ofertas pues tienen también la posibilidad de reunirse con tour operadores, de hablar con ellos, de decirles lo que ha cambiado en su resort, si quieren un hotel, si hubo reformas, etcétera. Y entonces, pues, es importante tanto para vender a cliente directo como para vender a tour operadores, a agentes de viaje que, por supuesto, también vienen a visitar y otro tema importante son los pros de los campos, tanto en Suiza como en Alemania, que, claro, son autónomos y durante la temporada que sus campos están abiertos, están dando clases en su respectivo país, pero luego el invierno tienen que buscarse la vida, como se dice. lo que están haciendo es organizar unas clases, cuatro, seis o más personas y se van una semana a un destino soleado donde ahí dan la clase y pues tienen un ingreso para su bienestar también, ¿no? Entonces, organizadores, organizadores de viajes, ¿no? Utilizando lo que se les ofrece que en este caso es el Open Club, ¿no? Exactamente. El Open Club es una, es la primera cadena de golf premium, o sea que cadenas de golf hay varias, cosa que es muy buena, pero Open Club se dedica a tener campos afiliados o en gestión o la propiedad mismo tiene nueve campos, ¿no? Pero que sean campos calitativos, de calidad y eso es un factor importante porque la persona que viaja justamente, si vamos a un hotel, y tenemos por costumbre un cuatro estrellas, son cinco estrellas, tenemos esa facilidad a la hora de elegir que cuando vemos un hotel ya tenemos la categoría del hotel. Los campos de golf, hay unas guías que te dicen este vale tres, este vale cuatro, pero es muy subjetivo porque no es un criterio obvio que utilizan para todo, etc. cómo se está haciendo para hoteles, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay cadenas que tienen multitud de campos con buenos precios, con descuentos, lo que sea, pero uno nunca sabe cuando llega a un campo, a un destino, qué clase de campo va a encontrar. Entonces, puede ser una alegría, una sorpresa en mayúscula, pero también puede ser una decepción muy grande, ¿no? Porque se encuentra uno con cosas que de apelativo tienen el nombre de campo de golf, pero no es lo que uno está esperando. Entonces, claro, es una desilusión y eso pues rellama la imagen para el destino, para la compañía, etc. Entonces, el periódico en ese sentido pues tiene mucho cuidado en esos aspectos. Ahora mismo nosotros estamos Open Door Club, digo nosotros, porque es una cadena que estoy muy involucrado en ella, un encargo por una parte del desarrollo internacional, la cadena y también de todo lo que es comercial a nivel de organización de feria justamente para que nuestros afiliados puedan acudir con nosotros en el stand y también facilitarles la promoción de sus ofertas y de sus paquetas. Entonces, ahora, este año también tenemos nuevos miembros y esto es algo inédito porque por primera vez tenemos cuatro campos de golf y eso pues además el campo de Andermatt Golf Resort que es un campo que ha sido galardón del mejor campo de golf en los aguas, o sea que una vez más estamos buscando la calidad y es un campo significativo porque un país como Suiza o como Alemania o Austria donde el golf todavía es percibido como algo de la alta sociedad como algo muy exclusivo claro hay unos fides de entrada en los campos de golf y de mucho campo suizo o euro y luego pues la cuota anual también es bastante elevada pero claro hasta ahora hasta hoy en día se puede decir yo soy miembro del club de Beaumont yo soy miembro del domenio imperial del Royal Club de Schneider etcétera o sea que claro da eso no obstante pues las generaciones van cambiando las nuevas generaciones no tienen esa misma óptica en cuanto a estatus social lo que quieren hablando de deporte es practicar deporte cosa que en estos clubes hay mucha gente que aunque no sea golfista paga su para decir soy miembro de este club es un club social y claro esto está cambiando lo que significa que el modelo de negocio tiene que evolucionar tiene que coincidir o sea que si ya no hay esas entradas financieras para cubrir gastos etcétera pues habrá que buscar otra otra forma de poder ingresar dinero y esa forma pues es abriéndose a otros golfistas vendiendo el círculo y duro como eso entonces pues hay alternativas como decir pues el que es socio tiene ahí un club aparte unas salas aparte y el que no es socio pues puede estar en esta zona y puede jugar de lunes a viernes o el el fin de semana si no hay torneos o sea que bueno esto da es un cambio de mentalidad que se está realizando y es buena noticia es buena noticia porque eso significa que al fin y al cabo el golf es un deporte que es más con deportes es una filosofía de vida también ¿no? está uno en la naturaleza en contacto con la naturaleza pues está abriendo a todo el mundo o sea que eso es muy positivo y nada por eso el club tiene mucho cuidado en esos aspectos de facilitar la práctica de golf a toda la gente y todos los campos también los profesores académicos de golf etcétera y ahora pues en esta primera fase del año pues estuvimos preparando las ferias con ofertas de nuestros diferentes afiliados preparando el nuevo catálogo también y este catálogo como la empresa vamos a hacer una pequeña parada y me lo cuentas después de unas recomendaciones que nos van a dar el patrocinio ¿te parece? fantástico solo tres minutitos enseguida volvemos te acompañamos veinticuatro horas contigo escuchas coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching golf.es desde tu teléfono desde tu teléfono pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las veinticuatro horas del día trescientos sesenta y cinco días al año escúchanos también en la web juego-interior.es ¿conoces la edificación? coaching golf ¿no? ¿no lees aún el blog de coaching golf? con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid además Edna Puentes desde Colombia Carlos Vélez desde Panamá y mucho más también podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista Golf Circus Tijuana ¿te lo vas a perder? léenos en www.coachinggolf.es además escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces Señor ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿madruga feliz para jugar? ¿odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿le gusta la elegancia del golf? ¿le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿oye a la loca de la mente? queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos Handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque SoyGolfista punto com punto co www.SoyGolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar ¿necesita desarrollar su idea de negocio? ¿aumentar sus ventas? ¿internacionalizarse? ¿exportar? Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto puma4.com el 4 con número escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio estamos aquí otra vez y estábamos hablando precisamente del catálogo que te he cortado porque oye hay que darle bombo y platillo chan 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 y fanfarrías para que nos cuentes todas esas ofertas que hay por delante después de todo los comentarios que nos has hecho de las ferias y de la situación del golf en los primeros meses para ti efectivamente el Open Girl Club es una empresa familiar de una familia francesa que lleva ya generaciones trabajando en el turismo deportivo entonces hemos instituido ya hace varios años que el catálogo anual lo presentamos pues como es debido en el primer trimestre y haciéndolo coincidir con la feria de golf de París que es el Salón de Golf en París entonces tendrá lugar este año del 11 al 12 de marzo primera vez que se hace sábado domingo y lunes teniendo en cuenta que el lunes en París pues la mayoría de empresarios autónomos pues es un día que toman como libre para ellos que no tienen que los tienen reservados pues justamente para hacer un par de trámites que tengan que hacer o justamente para visitar ferias o del sector en el que trabajan o de otros temas que les puedan interesar entonces nuestro catálogo pues lo estamos editando bueno estamos acabando ahora la paginación las nuevas fotos pues claro tenemos pues como el ejemplo por ejemplo de Oliva Nova Golf en Valencia y ha reclamado el hotel en totalidad entonces hay nuevas habitaciones nuevas fotos pues aprovechamos en este catálogo de colocar ya nuevas fotos otros tendrán igual una dirección de correo que cambia pues otro ejemplo es Real Nuevo Santipetri que ha recibido el título de Real Campo de Golf el año pasado entonces claro antes era Nuevo Santipetri y ahora es Real Nuevo Santipetri entonces hay toda una serie de temas que hay que controlar los logotipos si son los actuales etcétera etcétera Oye Oliva Golf ha cambiado de director o me lo parece a mí no sé por qué me pareció que lo leí No, no, no sigue Daniel ahí de director Sí, sí pues creía que había cambiado creía que había cambiado que no estaba ahí Daniel No, no por ahí está aún estuve justamente un intercambio de correos con Daniel porque tuve una idea excelente sabes que el campo de golf de Oliva Nova es un campo hecho por Ballesteros y en la cadena Open Wolf tenemos varios campos de Ballesteros tenemos en Francia Don Guayal en España tenemos pues Oliva Nova Golf los dos del Real Nuevo Santipetri tenemos también el San Roque el San Roque aunque inicialmente fue hecho por otros arquitectos luego fue Ballesteros que lo retojó y en el Algarve en Portugal tenemos el Quintado Vale Quintado Vale Golf Resort que fue el último campo de golf hecho por Ballesteros todavía en vida todavía en vida entonces Daniel tuvo una idea muy original y es crear un paquete de SEBE entonces en todos estos campos afiliados a Open Golf Club que el campo sea de Ballesteros pues se va a hacer justamente una oferta especial que incluye alojamiento y jugar los campos de Ballesteros muy original muy original y para los jugadores de golf que somos muy dado a ello incluso muy atractiva exacto es algo y por eso te digo que fue Daniel Asís el director de Oliva Nova Golf que tuvo la brillante idea que ahora estamos plasmando para nosotros poner luego en la web de Open Golf Club se pondrá en cada destino que tiene un campo Ballesteros y que nos pase la oferta y haremos también una newsletter que mandaremos a toda la base de datos que tenemos informando que a lo largo del año pues habrá ese ese pequeño break SEBELEANO Ballesteros que pueden realizar en cada uno de sus campos muy interesante muy muy interesante hay más campos hay muchos campos en España pero evidentemente SEBELEANO Ballesteros y Medio Mundo yo recuerdo en Albacete por ejemplo Pinera Golf está efectivamente entonces el catálogo de Open Golf Club está bien estructurado primero porque es por destinos siempre solemos tener varios campos de golf en los destinos porque sabemos que la gente que va pues una semana pues quiere jugar varios campos aunque esté en un hotel sobre un campo de golf pues le gusta jugar campos alrededor para descubrir otros otros tramos entonces eso es interesante y lo que nosotros hacemos en Open Golf Club es que lo máximo lo máximo es poner siempre la referencia directa del campo de golf y del hotel porque ese catálogo que nosotros editamos en 70.000 unidades se distribuye en toda Europa se distribuye en los campos de golf afiliados por supuesto pero luego en ferias en torneos privados en coroans etcétera entonces lo que queremos es que la gente que ve un destino que le interesa que reserve directamente con el hotel y el campo de golf en vez de pasar por un turoteador claro ¿por qué? porque al fin y al cabo pagará lo mismo pero tendrá un servicio diferente y nuestro campo afiliado o hotel afiliado pues es una comisión que no tiene que pagar un turoteador claro ahorra una parte importante del dinero y mejora el servicio evidentemente ¿no? exacto entonces lo que el objetivo del catálogo es que coja el catálogo anual que cogerá el catálogo 2017 doctor Andorzú pues es algo que es válido varios años porque los datos quedan lo mismo etcétera o sea que no es como antes catálogos que tenían una oferta válida de tal fecha tal fecha y te caduca y te reducen en este cuéntame una cosa si son 70.000 catálogos que estáis moviendo un cuarto de millón de personas a lo mejor en alojamiento un millón una barbaridad tenéis que estar moviendo ¿no? se mueve una barbaridad el hecho es que no puedo decir exactamente lo que se mueve porque bueno perdón el cliente sí sí no pero es una pregunta muy interesante y que siempre trato de explicar también a los afiliados o futuros afiliados es imposible tener un saber de dónde viene la nacerda porque te llamarán aquí al hotel o al campo de golf y te dicen oye tienes una oferta palmesa pero no te van a decir es que Fernando o Mariano o lo he visto en catálogo como llaman directamente al punto de venta pues no no suelen decir y tampoco las centrales de reserva de los hoteles o los campos de golf pues tampoco toman en cuenta cuando llamas a menos que hagan una encuesta en un momento determinado ¿no? pero lo que sí puedo decir es que muchos afiliados me han dicho oye desde que estoy trabajando con vosotros que participo en internet etcétera pues he visto un incremento brutal del mercado francés o del mercado alemán que antes no trabajaba etcétera o sea que los resultados llegan porque se está haciendo discusión estamos dando visibilidad o sea que ahí tiene que llegar y entonces para ser más interactivos lo que decimos a la gente además de sus catálogos editamos siempre una serie de flyers donde van ofertas puntuales y luego la gente puede entrar en la web de Open Girl Club y ahí por cada destino pues encontrará ofertas que han puesto nuestros nuestros miembros afiliados o sea que siempre encuentran algo interesante ¿cuál es la web de Open Girl Club? www.opengirlclub.com vale además te pueden seguir a ti en Twitter que tienes una cuenta de Twitter muy amena muy divertida y que da mucha información además de los temas del Open Girl Club y también el propio Twitter de tu empresa ¿no? exacto que son que yo tengo una memoria de pez que son las cuentas una es Open Girl Club y la otra San Carpfer San que se tiene T-A-R-E-G-E-R que hace honor a tus apellidos exactamente San Carpfer vale yo le sigo señores y además es que de vez en cuando pone unas cosas muy simpáticas que también se agradecen y también hace retuiteos evidentemente y tuiteos de todas estas ofertas es una buena manera yo suelo retuitear lo que él pone así que ya saben que Coach Puerta lo retuitea pero también os gustará la cuenta de aquí de la radio también lo hace así que bueno están ustedes en el mundo del Twitter yo he llegado hace poco pero cada vez me apasiona más y voy camino ya de los 18.000 seguidores ante mi sorpresa que lo hablábamos antes de empezar y esto y que tenemos más aparte de que te vas a pasar 15 días dando ah por cierto quería hacer una anotación porque una de las importantes curiosidades de este señor es que se ha quedado antes trancado con una palabra pero pero perdóname porque estoy recibiendo no me he puesto en ocupado y me están llamando que esto hay veces que me pasa esto este señor habla gallego como buen gallego aunque sea nacido en Suiza porque los gallegos nacen donde le da la gana francés francés alemán inglés evidentemente y supongo que ruso porque tu mujer habla ruso bueno algo entiendo pero italiano y portugués italiano y portugués con lo cual es lógico que alguna vez se le clave una palabra o más de una porque tiene un bachburrillo en la cabeza que hace inevitable esta situación a cualquiera y eso que es muy fluido en el tema yo no sé si se nos ha caído la la comunicación porque acabo de perder a Fernando la voy a tener que retomar para despedirme sí yo creo que se ha ha caído voy a llamarle otra vez se ha caído yo creo que ha sido la llamada que me han hecho que ha cortado y que esto está mal esto está mal inventado pero es que yo antes tenía el prohibido puesto ahí y es curioso porque hace dos domingos me llamó Marco Polacci y me dijo pero que te pasa que no puedo hablar contigo a ver si quitas eso y tienes razón pero el problema es que se me olvida luego y ha pasado esto que ha pasado señores perdónenme así que me lo apuntaré en el guión de lo que tengo que hacer antes de empezar para que no se me olvide pues si te parece lo podemos dejar ahí llevamos alrededor de 35 minutos aproximadamente muy bueno y si no te has dejado nada en el tintero que te habrás dejado muchas cosas y si quieres añadir algo más sería un verdadero placer y si no también es un placer que nos vayamos y te emplacemos para la vuelta de todos tus viajes eso mismo nos veremos pronto hablaremos de cómo va el mercado en todos estos diferentes países y de novedades que van a llegar que son tecnológicas también que son de gestión para campos de golf etcétera es un mundo muy interesante muy divertido con nuevas aperturas nuevos hoteles nuevos miembros o sea que habrá para varios programas también siempre a su disposición Mariano ya lo sé siempre estás ahí te lo agradezco mucho nos conocimos en una feria de golf nos hemos hecho amigos fraternales y la verdad es que es difícil no hacerlo de un tipo tan majo como Fernando y tan buena persona pero bueno esto que queda entre nosotros solamente nos van a oír 200.000 personas que nos oyen más o menos o un poquito más al mes ¿vale? fantástico cuídate mucho amigo nos vemos evidentemente en la feria de golf grabaremos hay un programa si Dios quiere charraremos y espero que antes si llega el caso podamos vernos también en función de cómo tengas tus vuelos tus viajes y tus agendas ¿vale? perfecto muy bien un abrazo a todos y a disfrutar del año igualito que nos espera cuíganse mucho yo vuelvo no, no vuelvo mañana señores no vuelvo mañana ya hasta el martes no me aguantan pero tengan ustedes presente que el martes es un programa nuevo pero esta radio y esta televisión ya funciona 24 horas al día 365 días a la semana pueden ver en las web que por cierto las estamos cambiando todas las 11 páginas web se están cambiando y a lo largo del próximo mes de este mes y mediados del mes que viene cambiarán todas y van a poder oír la radio en 11 páginas web distintas que poco a poco les iré contando hasta ahora eran solo 5 pero van a ser 11 ya les contaré ya les contaré y espero que en un momento determinado les gusten mucho esas nuevas web cuídense y eso hasta la semana que viene y gracias por estar ahí Fernando que un abrazo muy fuerte amigo hasta luego cuídense chao volvemos en 3 minutos señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forza un lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consultenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros quieres saber más busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching guion golf punto es así como coaching golf punto es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchenos también en la web juego guión interior punto es ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio si quieres anunciarte en nuestra emisora llama nuestro departamento comercial nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas coaching golf radio